Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Y aunque se haga tarde, nunca será en balde Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Y aunque se haga tarde, nunca será en balde Solo lo hago por ti, no te voy a mentir, no You make me feel something que no sé describir Pero lo siento así, babe And you feel it like me cuando me hablas así No hay poco que añadir, babe I just want your lips desde que te di Mi historia reescribí para verla junto a ti Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Sueño con besarte, verte al despertarme Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Y aunque se haga tarde, nunca será en balde No nos hace falta hablar Solo con mirarme sabes que es lo que pienso así sin más Me regalas otra sonrisa cuando me escuchas suspirar Pierdo la noción del tiempo si estás cerca y no es normal Pero este es nuestro momento y lo demás da igual Y que por mucho que esta noche sea fugaz Y aunque mañana viaje lejos de este mar Sabemos que tendremos la oportunidad Que revivirlo tal cual Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Tú y yo un nuevo arte No hay punto y aparte Solo con llamarme vuelo hasta encontrarte Y aunque se haga tarde, nunca será en balde Y aunque se haga tarde, nunca será en balde